¿Saben que tenemos un informe de quién es? Adriana Gallardo, mejor conocida como Adriana Insurance, la que contrató a Lorenzo Méndez en el evento de los Reyes Magos. Así es mi querido Pierrojas, tú tienes otra exclusiva impresionante de una mujer también exitosa, hoy estamos hablando de las mujeres exitosas, de las mujeres chingonas, de las mujeres que han salido adelante y tú pudiste estar con ella, ¿qué energía sentiste tú de Adriana Gallardo? Compártenos por favor. Pues la verdad es que es una mujer con mucha actitud, la verdad es una mujer con mucha actitud, con mucha abertura, yo la siento muy segura de ella misma y más de todo es que la forma en que te habla, que te transmite las cosas, la verdad es que te dan esa valentía y esa certeza de decir que todo se puede lograr en esta vida, que todo puede salir adelante luchando, saliendo adelante, entonces es lo que ella nos transmite y la verdad yo lo sentí muy de cerca cuando pues ella hablaba, o sea todos sus logros, sus metas y mirar muchos de sus videos de ella, yo la verdad he seguido mucho sus redes y los mensajes, la forma en que ella lo transmite pues ahora sí como dicen que es una, ella sí puede dar como dicen una experiencia más y una actitud de decir que todo sueño desde chiquito se puede lograr a ser grande. No, y la verdad es impresionante como ella pone en nombre, en alto, en alto todos los latinos, es un orgullo como una mujer empezó desde abajo, como ella ayuda a todos los latinos con sus aseguranzas, la verdad estamos haciendo todo lo posible para poderla tener aquí en vivo y que nos pueda hacer como un tipo de servicio comunitario para toda nuestra gente, para que siempre los esté ayudando como siempre lo ha hecho, pero tú hablaste en exclusiva con ella y aquí te vamos a presentar querido público, el precio de la fama, lo que habló esta mujer millonaria con el precio de la fama, adelante mi querida. Gracias amigos, ahora sí estamos aquí en el evento Adriana Cinsurance en el Día de Reyes que la verdad es un día muy especial Adriana, la verdad un gusto poder estar aquí en tu evento, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes de tanta gente poder recibir pues estos regalos, detalles de tanta gente? La verdad me siento muy bendecida, muy contenta de que Dios me dé la posibilidad de pues la oportunidad de estar aquí tan cerquita con la gente y poder y poder pues darles un pedacito, un poquito de felicidad de traer a sus niños, a su familia en medio en medio del caos que estamos viviendo. Claro que sí, hemos visto que también has estado este regalando el día de Navidad, has tenido esta, ¿cómo lo has tomado toda esta pandemia? ¿Qué ha sido para ti como Adriana Cinsurance para ti toda esta pandemia de reflexión? Bueno, para mí definitivamente este ha sido pues un año diferente, un año difícil, un año que nos ha hecho valorar lo que realmente importa, la familia, el trabajo y la salud. Y de ahí en adelante yo creo que todos tenemos la capacidad para salir adelante, para buscar la manera de hacerlo y pues yo creo que con este tipo de eventos estamos poniendo el ejemplo de que sí se puede y más que nada estar cerca de la comunidad y que vean que pues que sí se puede, que podemos encontrar algo positivo, algo bonito dentro de todo lo que está pasando. Claro que sí, claro que sí, dentro de todo este año vemos que tú también eres muy entregada a las energías, bueno yo como personal, como medio que soy, que de hecho te sigo mucho en tus redes, ¿qué reflexión tú comienzas este 2021? Porque la verdad es un año yo siento de cambio, ¿no? Pero tú cómo lo has tomado este año, ¿cómo lo vas a tomar? Mira mi amor, yo este cambio personalmente lo voy a tomar como un aprendizaje, como un aprendizaje, como un aprendizaje y finalmente yo veo que la gente pues quieren un mejor año, quieren este pues un nuevo año, nuevas metas, nuevos comienzos, todos queremos eso, pero yo creo que lo importante es ver dentro de nosotros mismos, qué es lo que nosotros podemos ofrecernos, primeramente a nosotros mismos, yo empezaría por aceptarme primeramente como soy, con mis virtudes y con mis errores que tenga y de ahí perdonar, es muy importante perdonar, perdonar empezando con uno mismo, perdonarte por no ser la persona que de repente no pudiste ser, a lo mejor no pudiste ser tan fuerte como querías ser o a lo mejor te pasaste de grosera con alguien, entonces hay que seguir la vida, hay que soltar las piedras que traemos en la mochila, hay que perdonar a las otras personas que nos hayan hecho daño, no por ellos sino por ti mismo y abrirnos, abrirnos a la abundancia, abrirnos a la energía, abrirnos al amor, dar amor, porque realmente lo que la gente necesitamos es amor. Claro que sí, pues ahora sí como dicen, nos mandas un saludo para El Precio de la Fama, que de verdad te seguimos muchísimo y te queremos mucho Adriana. Ay muchísimas gracias mis amores, El Precio de la Fama, que tengan un año increíble, los quiero muchísimo y por favor disfruten, que no importa lo que esté pasando porque la fuerza, el poder está en ti. Oye mi querido Pierre, qué lindo mensaje, la verdad, qué hermoso, es impresionante cómo habla ella y qué bonito que Dios la ha llenado con abundancia y amor, es algo mágico y que ella pueda dar a las personas esas cosas de regreso. La verdad que estoy impactado con todo lo que habló de las energías, del amor, del perdón, la verdad que es maravilloso. Pero nuestro señor productor escucha muy bien el informe y la información que nos trae de Adriana Gallardo. Adelante señor productor, suéltese como hilo de media. Sí, se nació en México y emigró a los Estados Unidos donde abrió su primera oficina de seguros en Pomona, California, en 1990. En un mercado no tan reconocido en ese momento y Adriana tenía la fórmula perfecta, hablaba un español fluido, decente mexicano y la capacidad de comunicarse con el mercado hispano tanto a nivel cultural como personal. Fue una mujer proactiva en todos los aspectos y desde la comercialización del negocio hasta el aumento de las ventas con su actitud positiva de servicio al cliente. Ajá. Y ella en unos pocos años invitó a su familia de inmediatamente a unirse a su negocio y se convirtió en una corporación familiar. Corporación. Corporación familiar. Muchas gracias. ¿Y saben cuál es el valor neto de Adriana Gallardo? A ver, ¿cuál? De 10 millones de dólares. ¡Guau! Mi querido, es cierto. 10 millones de dólares. Yo creo que este es solo contando lo que tiene en el banco o guardado, porque como saben, la gente poderosa, rica, lo que hace es conservar su riqueza en oro, donde es cuando se pierde el valor. Al igual que debe tener inversiones de coches, propiedades. No, y sobre todo los carrazos, mi querido Pierre, que ella tiene esas mansiones. Tú que la sigues mucho, tú has visto los carrazos, la mansión. A pesar de que fue una mujer divorciada, se volvió a casar, ella siguió triunfando, mi querido Pierre. Claro que sí, ella siguió triunfando. Y otra de las cosas que ella, pues ha dejado un legado muy bonito y está trabajando por dejar un legado muy bonito, porque además su hermana, que es Verónica Gallardo, también se dedica a lo mismo. O sea, imagínense, dos competencias en el mismo rango y las dos son dos mujeres exitosas en el mismo camino. O sea, qué grande que dos personas trabajen en lo mismo y se sepan, pues ahí, en la diferencia, llegar hacia un éxito, ¿no? No, así es, y la verdad es impresionante que su fortuna está valorada en 10 millones de dólares y Adriana Insurance ha hecho un trabajo espectacular y parece que Verónica empezó con ella, empezó con Adriana. Ellos tuvieron, y aparte de tener la oficina que tenían en Santa Ana, en Pomona, tuvieron una oficina conjunta aquí en Santa Ana, California, que fue cuando, como dije, hace muchos años atrás, y de ahí comenzaron, también se unieron, creo que fue el clasificado quien nos ayudó a salir en las imágenes de la revista, o sea, para hacerse más publicidad y comenzar a hacer crecer el negocio. No, qué hermoso, la verdad queremos felicitar a Adriana Gallardo y la verdad, Adriana, te queremos invitar a este programa, que vengas, que hables un día con nosotros en vivo, que inspires a todas nuestras viboronas, a todo nuestro quinto conductor, cómo le hiciste, cómo se puede salir para adelante, cómo se puede lograr ser una mujer exitosa como tú lo eres, la verdad.